Hace unas 3 semanas que no grababa un aleatoriamente desastroso, un aleatoriamente aleatorio o un desastrosamente desastroso Así que bueno, vamos a volver a esta sección, para los que no sepan, aleatorizo mi equipo como el de la CPU Y como tengo mucha mala suerte, sale todo horrible, me cagan matando a cada rato, no tengo posibilidades de jugar, me lanzan una técnica insta-kill Quiero comentarles que estamos en una ISO que se actualizó hace poco, la cual trae aproximadamente 66 personajes nuevos No reemplazados, sino completamente nuevos con el DLC del KK Team Por lo tanto, también estos personajes nuevos no se eligen en la casilla de aleatorios, así que vamos a tener que aleatorizarlos a mano Por lo tanto, no vamos a hablar mucho en la introducción, vamos a hacer esto rápido, así nos tardamos 4 horas en comenzar Dificultad muy fuerte y vamos con esto, para los que no estén del todo, tanto sobre el tema de elegirlos a mano básicamente Hago así, muevo todo esto con ojos cerrados y bueno, por ejemplo, me toca esta fila y con ojos cerrados me toca, no sé, este personaje Y así con los 10 guerreros, vamos a tardar un poco, pero como digo, quiero utilizar a los nuevos personajes que hay aquí Pero bueno, vamos a comenzar con esto, mientras les digo que la ISO está en la descripción por si la quieren descargar Toca esta fila, les recuerdo que tengo los ojos cerrados para no dar ventaja en nada de esto Igual, no conozco a la mayoría de personajes, así que capaz que digo, uuuh, este personaje es re poderoso Pero la termino re cagando y me toca a alguien que es re débil, viste Vamos a ver, y me toca Wiscu, ok, fusión X, 11 barras salud, es de barras adaptativas Como últimamente están haciendo casi con todas las ISOs Vamos a ver, me toca esta fila Hay muchas fusiones de mujeres, así que vamos a ver, ¿qué onda? Vamos a ver, los ojos cerrados Y toca, bueno, Bulchi, perfecto Este personaje incluso, me acuerdo haberlo visto como en una imagen de una revista ahí japonesa No sé si fue un diseño de Toriyama o de fans de un concurso Pero ese diseño lo conozco Bien, vamos a seguir con esto, tercer personaje para mi equipo Acompañando hasta, bueno Es de fusiones, pero también de personajes muy raros, amigo No sé qué me va a tocar Fíjense que, o sea, paré la fila, ni siquiera sé qué fila es Vamos a ver Y nos toca a Giru en modo batalla Bien, sigamos con esto Me guío más que nada por el sonido del juego Bien, vamos con esta... ¿Sería? No, sería fila La columna es lo otro, ¿no? O sea, ahora sería la columna, ¿verdad? Vamos a ver Y me toca... Acá no, ni siquiera estoy viendo la fila Es Hitku, creo que lo utilizan realmente Y por último, para completar mi equipo De, bueno, propiamente... Bueno, fusiones y Giru en modo batalla Que eso sí que es un mod muy Dragon Ball Up No es una transformación, no es irresapada Pero es curioso ver a Giru de esa manera Y último personaje Vamos a ver quién nos toca Último personaje Y noto... ¡Ojo! ¡Uy! Xenosama, poder desatado 12 barras salud Parece que no son personajes con muchas barras salud Pero interesante Utilizar a Xenosama Es curioso porque el full power de Xenosama Generalmente está en mi equipo ayudándome Por ahora toca, pero con un diseño distinto A ver con el equipo de la CPU Vamos a ver Bueno, ahora voy a abrir los ojos Es una fila un poco tranca Acá no hay muchas fusiones Y ahora lo que me tengo que enfrentar es... Taima Que bueno, tiene transformaciones Acá sí, relojo nuevamente Y le toca El estado de base O Super Saiyan Super Saiyan Infinity ¡Wow! Bien Llamo con esto Rápidamente Perdón nuevamente por hacerlo así Pero quiero utilizar los personajes nuevos Abre el ojo nuevamente Otra vez fusiones A ver qué onda Qué onda, papá Aquí le toca la CPU Champrus Cuidado Este personaje sí que está, bueno, chetado Lo que pasa es que vos puedes ver un mod Chetado en un ISO Pero capaz que en otro es re débil Así que, bueno, no nos confiemos Vamos a ver Toca esta fila Eh... Ya para la siguiente voy a cerrar los ojos para... O sea Quiero decirle que cuando ya, por ejemplo Si me toca esta fila O sea, cuando paro Abro los ojos Y ahí veo Pero bueno Ya para la siguiente pararé Y no veré nada Hasta que toque el personaje Y le toca la fila De estas funciones Las cuales son... Gogeta Super Saiyan Blue Ah, bueno Tiene transformación Perfecto Eh... Y le toca el... Super Saiyan Supreme Fase 5 Ok, bien Ahora sí, el ojo completamente cerrado Me guiaré solamente por el sonido Acá paro Sigo los costados Y me detengo Ahora Tiene... Bueno, escucho el ruedito de que se está desplegando Así que tiene transformaciones Y le toca... No sé cuántas transformaciones tendrá Capaz que son dos Y le estoy moviendo una banda cuando son pocas transformaciones Marble Ok Vision Red Aff Y por último, para completar el equipo de la CPU Por cierto, recordar que pueden dejar su poderosísimo Medulite Para más aleatoriamente desastroso Para que siga subiendo esta sección No quiero quemar Así que por favor Apoyen con toda esta sección de aleatorios Para acá No sé si funciona personajes Vamos a ir con esto Rápidamente Y... Le toca... Por cierto, no toca Va un poco tosco el movimiento este Antes era rapidísimo Quiero agregar que después de grabar este aleatorio Fui a otra ISO Y se movía rapidísimo la casilla Creo que acá anduvo lento por temas de la ISO Ya que el mod está instalado Sobre una versión de Tekashi 3 Que tiene una configuración gráfica Media rara y media pesada Así que por eso Probablemente El Rooster se movía a dos por hora Siku Super Saiyan Fusion Unlimited Ok Este es el equipo de la CPU Eh... Perfecto Me gusta el tema del Sinover Pero quiero algo más Es como más que nada Para introducir el gameplay Prefiero algo más de... Seis horas después El Giro Tornado es él Y que sea un Sinover completamente aleatorio Recuerden también que pueden suscribirse al canal Somos 435.000 Si podemos llegar a los 440.000 suscriptores Se lo agradecerán a la banda Solamente hay que darle fuerte a ese botón Y será suficiente para que estén suscriptados al canal Y a ver si podemos llegar a esa meta Así que bueno Gente Vamos a darle comienzo A esta batalla Ok No sabía ni Tardé tanto en hacer la introducción Que ni siquiera me acordaba Quién era mi personaje Corté los hielos de ellos Y dije Pará ¿A cuál manejo de los dos? Pero bueno Estamos en el turno del poder La fase final Un escenario que últimamente Estuve viendo un montón Vamos a ver Así que A ver si podemos utilizar la fusión De Whis Y de Goku Para derrotar A este guerrero Que no sé quién es Pero tiene como La Ropa de un dios De la destrucción Vamos a ver Perfecto Me gusta mucho el HUD Fue cambiado Creo que esta ISO Es de Sodor Lleva por un team Lo cual está épico O sea Va a tener un montón de mods exclusivos Y eso es lo que Generalmente Bueno Hace que la ISO sea como más nueva Y que a uno le dé más ganas de probarla Bien Cargamos aquí Esperemos que el audio Perdón Como que se me puso un eruto Esperemos que el audio No se distorsione tanto amigos Vamos a ver Perfecto Y Me pareció muy curioso Que no O sea No noté mucha gente Como vieron Que últimamente estuve subiendo Tipo gameplay Que no era aleatorio Y demás Pelea de equipos Y otra cosa para variar Era el mismo juego Obviamente Pero quise hacer cosas Tipo formato distinto Y demás Como fue el gameplay este Probando el BT4 Con máximos gráficos Pero como que en esos gameplays Como que no noté Que la gente Me pidiera mucho aleatorio Lo cual como que Me dio un poquito de miedo Dije Capaz que la gente Ya no quiere ver más aleatorios O sea Tipo Yo dije Que bueno Capaz que voy a grabar Un par de gameplays Que no sean de esta sección Y bueno Voy a tener que ver Que la gente va a comentarme Que quiere más gameplay De este estilo Nunca O sea Haber visto dos o tres nomás Pero bueno No pasa nada Yo no así me divierto Grabando acá Porque es como un Yo lo dije varias veces Es comenzar a grabar Y no sabes que puede pasar amigo Es todo tan Es como esos gameplays Tipo De juegos que hacen Tipo Ponen mods así Que te cambian todos Pero que no sabes bien De que se trata el mod Y se va toda la mierda Cosa así Viste A ver Tengo el poder máximo Voy a ver las técnicas Bien Tengo una barrera de energía Vamos a ver Cuidado Combinación de meteoros Bien Perfecto De momento tengo la ventaja Con nuestro gran amigo Whisko Creo que se llamaba ¿No? Bien Vamos Perfecto Vamos a grabar un poquito aquí Cuidado que se cheta Perfecto Me gustaría Ver a Guiru Más que nada O sea Sé que tengo a este Xenosama Que se ve re chetado Guacho Pero me da más que nada Curiosidad el Guiru Igual podría ser también Un gameplay acá Tipo batalla de equipo O algo así No necesariamente un aleatorio Tipo Vi la hizo Y dije Tengo que grabar un aleatorio Pero También puedo grabar una batalla de equipo Vamos a ver que puedo hacer por acá Cuidado Igual también les pido disculpas Si no estuve subiendo Muchos videos últimamente Va Entre comillas Puede haber sido mucho peor Tipo subir un video al mes Que es algo que podría hacer Sin problemas O bueno Algo mejor dicho Que puede pasar Por cuestiones de tiempo Pero ahora como que Me está costando conseguir Un lugar para grabar Y bueno También el tiempo Pero lo que más me incomoda Es el lugar Así que Pido disculpas por eso Pero bueno Hago lo que puedo Vamos a ver Bien parece que este Mapo del torneo del poder Tiene sus límites O sea Generalmente se podía O sea Podemos descender A lo más profundo De la deep web Pero Ojo Voy a utilizar mi barrera Voy a utilizar Mi Va Va a ir acá Eh Vamos a probar la ulti No tiene poquita vida Así que Vamos a aprovechar Golpe del dragón Ojo Es una genkidama Enorme Me dije que se podía Descender una banda acá Eh Pero bueno Vamos a ver Y se cae Bien Vamos a probar a Giru Contra Champrus Le toca un rival Muy complicado a Giru Pero bueno No pasa nada Vamos a probarlo Ojo Uy uy Está andando medio raro El juego ¿no? Como que Más que andar la guía Es como que anda What the fuck Este es mi Giru Ok Interesante el mod Me gusta Más que nada El sombreado Esta piola Podría haber sido Un personaje sin brillo Pero colocaron brillo Con esos Sus sombras Que están bien Se ve bien dentro de todo Lo que se ponía A analizar los mods Viste Y el Chapru también El Chapru es nuevo Me acuerdo del mod anterior Pero ahora como que Incluso tiene la cabeza Más proporcional a su cuerpo Lo que está genial Vamos a ver Carampito aquí Vamos a ver que técnicas Tiene el Giru O sea La curiosidad que me dan Más de estos mods Son las técnicas Vamos a ver Igual fíjense que las técnicas Sacan mucho Pero O sea Creo que dentro de todo No le presté mucha atención Pero más o menos Parece como que Mi personaje anterior Y Giru Sacan más o menos La misma cantidad ¿Será que en esta ISO Todas las técnicas Sacan lo mismo? Igual tampoco Se notaba que había Mucha diferencia En las barras de salud Por ejemplo Habían unos con 11 Y tal Pero no había unos con 25 Y tal Es como que No sé cuál sería El personaje más chitado de la ISO Si algún creador de esta ISO Está viendo este video Pues Alta ISO Tapio Más que nada Para hacer relatoria Cosas así bien pinches raras Me encanta la palabra pinche Amigo Sé que soy argentino Pero uso la palabra pinche Porque no sé Me suena a piel Amigo Vamos a ver Aquí amigos Cuidado Mi barrera Entonces tenemos una Bayra acá Picador estaría cagado De las patas Vamos a ver Y bueno Me gustaría saber Cuál es el personaje Que me chitó de esta ISO Amigo ¿Será el propio Xeno Sama? Es interesante A ver A ver Champrus Igual No creo que Champrus Sea más fuerte de la ISO Había Transformaciones A de genes Muy Muy nuevas Porque algunas No son tipo Fase 10 O fase infinito Sino como Uno Infinity Bueno Que era el Persona que ya derrotamos Así que Vamos a decir Fua Es que la fase infinity Ya está re muerto Era re fuerte Y tal Bien Vamos Desviamos eso Tuqui 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 Bien Se viene Uy Dios Vamos Me acuerdo Tipo Tenía ganas de contarle Como una mini historia Mientras jugaba Como yo sé que a algunos Le gusta Tipo que cuente cosas De Una historia ahí Y me acordé De algo que yo hacía Con mi hermano mayor Hace un tiempo Yo me acuerdo Que conozco a la pelota Y Había un vecino Que tenía como una No sé Era una Bueno Ojo la ulti Uff Giro la está pasando mal Bueno La sigo contando después Porque la CPU Se nota una banda Cuando Yo empiezo a contar una historia Que empiezan a lanzarme técnicas Y empiezan a atacar Como Yo estoy medio descuidado hablando Pues aprovecho ahí Al toque Me traigo la ulti De Giro What the fuck Vamos a ver Tengo una barrera Un poquito al pedo Pero bueno Es mejor prevenir que curar Cuidado Defensa Uff Cuidado Quiero ver la ulti amigo No 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 Le tengo que ver A pesar que no te derrote Necesito verla No 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 Quiero que va a matar Me defendí Dale No 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 Necesito ver la ulti por favor Dale Uy llegué pedo No Por el cambio de cámara Pensé que era mi técnica amigo Nada Que sad Bueno La pelea bien Giro Pero uff Le tocaba a Chambrus Voy a traer a Wisco Para que Balance todo Después seguimos con otros personajes Después vamos a probar la fusión de Milk y Bulma Interesante El punto débil de Gogeta y Vegito la verdad Bueno en este caso creo que es una fusión de Tamoru Por lo tanto Debe ser la debilidad de Gogeta Tipo 6.000 Y Bulma se fusionan por Potara Pues Esa sería la debilidad de Vegito Pero bueno como decía Como hermano puedo controlar este gameplay ahora Yo me acuerdo que había un vecino que tenía una cancha No era una canchita de fútbol Pero tenía tipo un arco ahí Piola y tal Y estaba bueno Y yo me acuerdo que con mi hermano Tipo a veces O sea En vez de jugar en la calle Como se lo íbamos a hacer Como que queríamos jugar en esa canchita Y la técnica que utilizamos para que nos dejaran jugar ahí Era básicamente tirar la pelota todo el rato Para ese lado Tipo la tiramos Y le avisamos al vecino Uh es que tiramos la pelota para el lugar donde está Recuerden ir a una palquita menos Y giramos la palquita despacito Tiramos la pelota del lado que está la cancha y tal Nos podría abrir Y nos abría Y cuando nos abría era como que Ah Uy La cancha está piola Podemos jugar acá Y usamos un montón de veces la táctica amigo Hasta que un punto en el que Bueno Ya la hacíamos tantas veces Que dijimos Bueno paremos un toque Pobre loco Éramos rompeolas Pero Era muy chistoso amigo Por cierto Si el juego se ve con esta configuración gráfica Y primeramente con el Con el 4 tercios Y no con el 16 noveno Con esa imagen panorámica Que estamos acostumbrados en el gameplay Es porque Como dije al principio Utilizaron el DLC Este del KK Team Para agregar más personajes Pero tenés que hacerlo en una ISO La cual tiene Pues O sea Solamente Funciona con esta Con esta imagen De 4 tercios Por eso se ve así Igual yo lo vio anteriormente en otra ISO Pero bueno Que separen que es por eso Mucha gente También me decía No para Mejor no toco ese tema Mejor no tocarlo No tocarlo No es momento Cancelamos Pero bueno Me da mucha curiosidad eso amigo O sea Va curiosidad No Curiosidad no será para O sea Me da mucha gracia La gracia que me decía Tipo La semana La hacíamos de real propósito No es como que Tipo Uy Se nos fue Vamos a patear fuerte Para que se vaya la pelota A veces tipo La tiramos directamente Era como Uy no Le decíamos A A A A A nuestra abuela Digo Si nos fue la pelota Le podría decir al vecino Y tal Hoy vamos nosotros Y le decíamos tal Ojo Bueno El efecto es la técnica Tiene un model Otra era La fusión de hit Con Goku Nuevamente Perfecto Dale Vamos guacho Por cierto Que buena Abuela le dieron a hit En el doblaje latino Cuidado Defensa Perfecto Vamos a agarrar el pie Carampito de aquí Incluso me acuerdo Yo que estaba jugando Con mi hermano Y me había Ojo Me acuerdo Estar jugando Con mi hermano mayor Y en un momento Me había tirado Tipo Patio al arco Desde re lejos Y yo me lancé Ahí de portero Tipo Tirándome Re guaso Todo en cámara lenta Y que la paré Con el pecho Amigo Tipo En vez de Viste que a veces Los arqueros se tiran Y la agarran con la mano O la despejan con la mano Pero yo la despejé Con el pecho Y me sentí re épico Por el santo que pegué Como que no La pelota no Bien Que por cierto Hablando de arquero Es como que Mi posición favorita Para jugar De portero No iba No voy a decir El número Que va después del 3 Porque si no puedo jugar En contra No voy a caer En esa trampa Pero como la posición Que más me gusta Más que nada Porque tengo que estar Ahí quietito O sea me hago Pelotazo y tal O sea por un partido Todo termina Transpirados Ahí todos Calambrados Obviamente a mi me pegan 40 pelotazos Pero es como Como si se Como el Que no tiene que correr Tanto y no No termina tan cansado O sea es cansador Obviamente Porque hay veces que Por necesitar Contraatacando Cada 2 segundos Pues te cansas Una banda Pero no termina Tan transpirado El loco Lo hacía solo por eso Viste No pero bueno Cambiando de tema Quiero hacer esto A ver si me sale nuevamente ¿Conecté la cometida? No me acuerdo Porque como estaba Ah si si la había conectado Yo tengo Más que nada Memoria Fotográfica Amigos O sea por ejemplo Si yo veo Algunos de ustedes Que me comentan Muchas veces Más que nada Los recordaré Por la imagen De perfil Por una persona Que tiene no se Un A ver si tiene La imagen De la letra De su nombre Como hace generalmente YouTube Que lo coloca Pues a lo mejor Ahí capaz que No lo recuerdo tanto Pero bueno No se Tiene una imagen No se Bueno De hit Que es una de las personas Que estamos utilizando Tiene una imagen de hit Y comentaba varias veces Yo me voy a acordar de vos Por la imagen de hit Te la llegué a cambiar Es como que What the fuck ¿Quién sos vos? No te conozco Arre Pensaba que me estuviese comentando A ver cuidado Dale Vamos a presentar un poquito En el combate gente Ya que estuve hablando De muchas boludeces Uy tiene blindaje Y eso pues Como digo Hablar O contarles mis historias O de alguna pelotudez La sepuba aprovecha Para O sea como que Es un riesgo Que hay que correr Si lo hace Medusin Tiene que estar al tanto De que la sepuba aprovecha Y te va a cagar a piñas Cuidado Esta fusión es Tipo Fusión X Creo que se llama ¿no? Me di cuenta por el brazalete Que creo que permite fusionar A todos Tipo Sin importar Tipo La raza Y todo eso Viste que por ejemplo Cuidado Que para fusionarse Hay que copiar ciertos requisitos Es esto en el potara Que como que Creo que es universal Todo se puede fusionar Pero el ex No jugué el juego De Nintendo 3DS Porque no tengo Nintendo 3DS propiamente XD Cuidado Bien lo que tuve Por un momento Vamos No conozco bien Esta fusión amigos O sea Como es tipo Los personajes Que sé que se pueden fusionar Más de una persona Creo que hasta 5 No sé si tiene límites Pero creo que en el juego Se fusionan hasta 5 También Me gustaría saber Tipo Si los personajes Se pueden Tipo Pueden cancelar la fusión De manera voluntaria Es una reventaja Y creo que se pueden fusionar A todos Literalmente O sea Por eso en ese juego Existen tantas fusiones Bueno la verdad Un juego muy O sea Una idea muy buena Tipo Una ISO de fusiones Va una ISO No perdón Tanto ISO Me hizo decir automáticamente Esa palabra Un juego basado En esa temática Muy piada Bueno Tiene blindaje Así que cuidado No No sé que puedo hacer O sea Podría traer Podría traer a este señor Al Wiscu Para que me ayude Pero como digo Tiene blindaje Eso me complica Vamos a ver Y les quería comentar También que estuve Jugando un poco Al GTA V O sea que Yo tuve que Iniciar la campaña 47 millones de veces Porque lo que formatea Un disco Que lo cambiaba Y instalaba el Windows En otro y tal Y hacerlo 37 millones de veces Me hizo comenzar El modo historia Del 5 Una banda de O sea Un montón de veces Tipo Veía a Michael Ahí de vuelta Con el psicólogo Y era como Otra vez Oh shit Juego again Pero Tengo que Decir algo A favor del GTA V Que a pesar de que Hay misiones Que bueno Son siempre la misma Hay como que Por ejemplo Viste que los golpes Los puedes personalizar Tipo Puedes llamar a Este tipito Que te ayude A este hacker A este pistolero A este que conduzca Puedes hacerlo De manera sigilosa O agresiva Y como que Eso le da como Así que el juego Sea rejueble Varias veces Porque podes probar Varios métodos Decir bueno Esta vez voy a jugar así De esta manera voy a jugar De otra manera Y hay cosas que yo me acuerdo Tipo Del juego Que yo hago Que anteriormente Tipo Ponerle No sé Yo llego a Trevor O sea Ponerle Lo juego dos veces Llego a Trevor Y hay veces Y hay veces que hago Misiones Que en una partida Que en otra partida No hago Bueno En la primera partida Hago estas misiones De Y capaz que en la segunda partida No lo hago Y en la segunda partida Hago Misiones que en la primera No porque a lo mejor Los sucesos se desarrollan De cierta manera Y como que Está bueno porque Hay cosas A la teoría que pueden ocurrir Pero capaz que no se me Están entendiendo un carajo Lo que estoy diciendo Que puede ser Pero bueno Vamos a concentrar el combate Me quedan dos personajes Cuidado Vamos a tener a la fusión De Bulma El Milk Vamos a probar A esta compañera Me tiro el rush Ojo que hace un cambio Uy, uy Uy, cuidado Uy, uy No puedo perder Conocer nos ama Mi equipo, amigos Vamos a tener que forzarnos Aún así No subestimamos A esta gran fusión Tienen la gudutada Más de Del sabio Los 6 caminos de Naruto, ¿no? ¿O por qué tiene eso? Vamos a ver Cuidado Esto es un pibito de De 1, 8 A 13 años Lo va a disfrutar mucho Juegar este ISO Bueno, también un pibe Más grande, ¿por qué no? Pero uno de chicos ¿Viste? Como que es más de Flashar así Cosas de Dragon Ball Y transformaciones Y fusiones raras Jugar con tu amigo Y decir Yo soy Goku Yo soy Vegeta Y decir Bueno, me transformo En la fase 37 Y él me transformo En la fase 48 Y voy a decir Te lanzo un Big Bang Hamehameha Por mil Universal Attack Flash Y él todo Un campo En pelea Y en estrategias Te dice Bueno, lo esquivé Y vos Maldición Lo hizo muy bien Me la esquivó Qué peor Imaginar esas cosas Con amigos A ver ¿Cómo se viene? Por cierto Ustedes Cuando era más chicos Tenían Así cartas Dragon Ball Puedo a lo mejor Salir de De la escuela O en la propia escuela Tener un kiosco Donde vendan cartitas Dragon Ball No figuras O bueno, también están Las figuras que tenían Sus álbumes O las cartas Yo me acuerdo que Estaban las cartas Y también los álbumes Pero más que nada Las cartas que estaban Piolas Y me acuerdo que En los recreos Jugamos Tipo Era como que Tenías que juntar Las dos manos Y dar vuelta Las cartas Y el que daba Vuelta a las dos cartas Se las quedaba O bueno, el que daba Vuelta a una carta Se la quedaba propiamente Cada uno apostaba a una Y por ahí, no sé Vos usabas Ahí La dabas vuelta Con tus dos manos Obviamente no era De agarrarle y dar la vuelta Aquí Sería como muy LOL Te cagaban la piña Si hacías eso Y bueno, me acuerdo Que jugamos a eso Y habían unos hijos De puta Que tipo Se metían Salían las manos O metían plasticoles Y con eso La daban vuelta Eran re tramposos Algunos que lo hacían Con una sola mano Incluso Algunos forros de mierda Que agarran las cartas Y las doblaban Porque claro Al tener cierta curvatura Pues como que la carta Tiende a O sea Es más probable que Cuidado Es más probable Que se dé vuelta Pero es que bueno Que amigo Como te doblan las cartas Después tenías todas Las cartas ganadas Las perdidas O bueno Tenías tu colección Y estaban todas hechas mierda Porque algunas Las dan vuelta y demás No sé Ustedes tenían esas cartas Coméntenme en los comentarios Cuéntenme un poco De su infancia Con Dragon Ball Esas cartas Las figuras Ya no completaron Algún álbum De De Dragon Ball O bueno Algún álbum Puede ser de cualquier serie ¿No? A ver Incluso me acuerdo A lo mejor De Dios Eso nunca me lo voy a olvidar De hablarle a un amigo Tipo que Yo tenía una Colección de cartas También de Dragon Ball Y él me dijo Vos lo que jamás Tienes que decir O sea Ya de chico Aprendíamos a negociar Lo que te sepultaba Era decir Uy me falta esa carta O me falta esa carta Y otras dos Para terminar Mi colección Vos decías eso Y el tipito automáticamente Che Esta carta vale por 5 Si la necesitas tanto Me tenés que dar 5 cartas Y era como que no Forro Al final Al final en un momento Necesito una carta Se llama de Krillin Amigo Una carta de Krillin La cambié por no sé Cuantas cartas Después Porque no era la única Que me faltaban Me faltaban otras más ¿Qué pasó? Fui al kiosco Compré un mazo Perdón Un sobre Me salió Krillin En el sobre O sea Signifiqué unas cartas Obviamente repetidas Porque la idea era Cambiar repetidas No cambia una que te falte Porque O una única Porque sería re estúpido eso ¿Cuál era la ulti de Bulma? La lancé ¿No? No me acuerdo Cuidado A ver Nos recuperamos Nos puedo chutar ¿No? Si Nos chutamos Vamos La ulti Uy la lancé por el orto ¿No? Si Empezó a lanzar Un bit de energía Me acerqué Bueno si La lancé por el orto No pasa nada Senosama se encargará de eso No pasa nada Porque en eso Cambiará ¿Qué le estaba diciendo? Y fue una bronca amigo Porque me reforcé Porque conseguí la carta Pum Compré un solo y te viene Que sad No sé si alguna vez Le pasó eso a ustedes Creo que ese tema Lo hablé Pero hace una banda de tiempo amigo Pero tipo Re superficial Ahora como estoy jugando y tal Pues me gustaría Que me comenten Llegaron a completar Un álbum De Dragon Ball Más que nada Más que una pregunta Cuéntenme sus experiencias Con las cartas de Dragon Ball Cuando era chico Las figuras y tal Había un álbum Que yo conseguí Que compré re poquitas O sea Compré el álbum Porque O sea no había figuritas Pero el álbum si estaba Era algo de Guerrero Dragón Algo así Que la portada se veía hermosa Creo que la tengo todavía Tenía re poquitas figuras Pero me gustaba más que nada El álbum amigo Está re completo Pero el álbum me encantaba Incluso me acuerdo de gente Que te vendía el álbum así Con O sea en vez de comprarte Venderte figuras Te vendían el álbum así Con ciertas figuritas Y No sé Incluso hay casos Me acuerdo de No me acuerdo bien Quién era la persona Pero ponemos No sé Vos tenías a tu Cuidado Vos tenías a lo mejor A tu mamá O a tu vieja Que bueno Requé lo mismo Pero lo digo de las maneras Para que se entienda Porque sé que vieja En otros países Significa otra cosa Vos tenías a tu vieja Que iba no sé A la casa de cierta persona De una amiga Y esa amiga Tenía un hijo Que coccionaba Y vos le mandabas O bueno Vos o esa persona Escribías en una hoja Que cartas te faltaban Y Y llevabas tu mazo Decía Un me falta esta Y Bueno y te la cambiaba Y tu vieja Te traía las cartas Te traía tus cartas Con la hoja Donde escribías Que te faltaban Y la carta que te faltaba Era como que Guacho altos negocios Hacíamos de chico ¿No? Usábamos gente intermediaria Ahí Pero bueno Vamos a ver Eso Agro todo lo mismo Porque tengo re poca vida Y estoy boludeando Tengo un sentido salvaje La lanzo así nomás Tengo un sentido salvaje Pero que me sirva No me sirvió O creo que me sirvió Se activó Pero me la conecté igual Bueno Que hace los ama Contra la 3 Este es el personaje Que voy a poner en la miniatura Obviamente Así que vamos a probarlo Bueno se va Y si se quedan las patas Cuidado Vamos a ver No creo que esté tan chetado Porque como vieron Casi todo el personaje Hace el mismo Bueno Este hace un poquito más Porque se nos ama Pero bueno Vamos a ver Muy grueso el model Bueno gente Es momento de concentrarse Ya que se me pongo a hablar Y todas esas boludeces Pueden pasar cosas Y bueno Igual ya le dije algo Que para que me comenten ahí Comentenme Toda su experiencia Con figura y carta Más que nada Me gusta leerlos amigos Para Y seguro que ustedes Pueden recordar su infancia ahí Volver a esa época Y bueno También me gustaría saber Sus experiencias Yo conté la mía Así que estaría peor Que me comenten la suya Acuérdate que me defendí Y me la conecté igual Pero no más Tengo mucha defensa Es lo mejor amigo Porque justamente Tengo que plegar con mucho guerrero Y no tengo que perder salud Estoy tratando de cargar aquí Pero mi personaje está quieto ahí Estoy apretándole Ahí está Carga Pasa que me está defendiendo Seguramente Y tiene que esperar Que termine la animación Para comenzar a cargar Dale Vamos macho Vamos a ver También que manía amigo De los fans de Dragon Ball Que un personaje Que su transformación Sea una versión más mamada Del mismo Por ejemplo La transformación de Monaka Era un Monaka Monaka más mamado La transformación de Aishinkar Era un de Aishinkar más mamado Y así Con cuernos Va con esencia y todo eso Pero así mamados Igual No sé si un personaje Que esté Re musculoso Significa esencia Para mí esencia Es la sangre Y cuernos Y cicatrices Pero musculoso No lo sé Pero Dios Como pega Se nos ama amigo ¿No? Se nos ama Dios pega re zarpado Me encanta encima Dios Pero no pasa nada Se nos ama Tiene que pelear contra todo Va a carriera del equipo Y lo vamos a hacer Con todos amigos Así que presten atención Que lo vamos a intentar Con el Dios De todo Que igual No se sorprende A 100 dragones En un futuro Ya no creo Pero puede haber La mínima posibilidad De que haya un rey Pasa que la traducción De Senosama Es rey del todo Si yo creo que no se dice Senosama Si dice Senosama Con doble O como Senosama Pero como me chupa A mí la pija Lo diré mal Incluso Vegeta Lo digo mal Si dice Vegeta Pero lo digo Vegeta Pero bueno No pasa nada Mientras que se entienda Está todo bien Dale Pero bueno Como decía No se sorprendan En un futuro Aparece alguien Con un cargo mayor Que puede ser que pase Como puede ser que no La posibilidad es muy mínima Pero puede ser Vamos a ver Que por cierto Estaba leyendo por ahí Amigos Para son 4 personajes Le quedan El primero lo derroté Ah no le quedan 2 Estaba leyendo Que Toriyama Dice que nos tiene muy O sea Tiene planeado Unir el final de Super Todavía con el de Z ¿Qué están esperando Amigos Háganlo de una vez Porque para mí O sea Sería re mítico Lo que puede venir Después de Para Vamos a hacer La cometida Creo que las técnicas De escena La primera ya la vimos Creemos Creo Pero sería re mítico Saber qué pasa después Ver por fin Canónicamente Qué pasa después Lo que están todos esperando Aparte ahí Ya no sabés Qué puede pasar Con los personajes Porque pueden morir todos Bueno no creo Pero ahora Sabemos que todos Van a sobrevivir O sea Goku Vegeta Gohan Goten Todos Van a estar bien Porque en el final de Z Ya lo vimos Que puede ser que en el de Super Los cambien Que es algo que me rompe mucho Las pelotas O sea Yo entiendo que por ejemplo Ahora Bueno Kitten Oficial O sea Ya de por sí Creo que GTA Antes de Super No era canon O sea No contaba como canónico Pero como en ese tipo A lo mejor no estaba muy consciente Del concepto de lo que era canon Y no Pues la gente lo tomaba como canon Con Dragon Ball Super Ya se descanonizó Dragon Ball GT Que para algunos fue un milagro Fue como que bueno Gracias a Dios Y a mi no me molesta Que agreguen cosas Así como por ejemplo Canonicen personajes como Broly O que modifiquen un poco La línea del tiempo Agregando sucesos Entre el final de Majin Buu Y del final de Z No me molesta Lo que me rompe mucho Las bolas amigo Es que cambien las cosas Que ya son canon ¿Me entiendes? Por ejemplo Bardock apareció en el manga Con un diseño Después Cambian lo que ya O sea apareció Aunque creo que fue Solo una vineta El loquita apareció Pero aún así Pum Le mete Vamos a salud A este compañero Se lo merece Más que al Villano de Aff Y ahora Si van a cambiar El final de Z Que ya O sea No es solo Una aparición De una vineta Es todo un suceso Todo un capítulo A mi me daría A mi me daría mucho Por las pelotas Me rompe mucho La bola Que cambien las cosas Canon amigo Eso me molestaría Una banda Entiendo que si va Para adaptar las cosas Bien pero Amigo Traten de respetar Lo que ya está establecido No cambien las cosas Así de por si Por ejemplo Entiendo por ejemplo Que para Bellito Cambiaron que Que dentro de la lógica Que Bellito Se Acabó la fusión No porque cambiaron De dimensión O algo así Sino porque Al no ser Kaioshin La fusión No dura para siempre Y tal Está bien Cambiaron Algo de la historia Pero Razonable Y no es como Cambiar algo canónicamente No sé si me explico Pero hay una gran diferencia Entre cambiar O sea agregar reglas A cosas Que cambiar todo Completamente Pero bueno Vamos a ver Me queda un poquito de vida Es lo que se ponía Ahora de eso Pero bueno Vamos bocho Se nos llama Es todo tuyo Mira como el loco Tanquea la técnica Fíjense mi defensa Como es Voy a defender Y es básicamente Quedarme quieto O sea me estoy defendiendo Literalmente Es buenísimo Rompro un poquito Las pelotas Porque tipo Tiene que hacer toda una animación Antes de volver a atacar Pero bueno No pasa nada Vamos a derrotarlo No con la ulti Ya que acabo de hacer eso Así que vamos a derrotarlo Con la primera técnica Así que adiós Bueno Un re que sobrevivió Pero así compañero Buen combate Que mal para la CPU Cuando yo le digo Que buen combate Y adiós Porque sabe que va a perder Es lo que siempre digo Cuando voy a tener un combate Pero bueno Buen combate CPU Y Adiós Bueno Hijo de CPU Por favor Bueno Están dando peleas Pero bueno Pregunté Quien era el más chetado de la ISO Así que puede ser que Haya sido este Se nos ama después del todo Pero bueno O puede ser que no No lo sé Si hay algún creador de la ISO Está por acá Que me lo comente Cuidado que apagá me derrota Che Arre Bueno Perdón Sí Como dijo Era Es que yo siempre confundé Este y el ángel Z Marvel era ¿no? O el ángel Z Creo que era Marvel Es que casi son el mismo diseño O sea Tienen cierta diferencia Pero Si la ves a los dos Te vas a darte cuenta Pero si Lo ves uno individual del otro Pues Te puede llegar a confundir Vamos a hacer así Pero llamo de teletransportación Y adiós Dios Es que amigo El contraste O sea Pienso en el Zenozama Chiquito Este amigo WTF Pero bueno Este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Me suenan los dedos Porque fue un combate difícil Así que me lo suena ahí Como Hice mi trabajo Pero también muy raro Lo que es con Zenozama Tipo ahí como Gracias por venir Gracias por ver A Zenozama En este video Pero bueno Ya saben que pueden dejar Su poderosísimo Me doy like Para más aleatoriamente Desastrosos Esta sección Me encanta Y quiero seguir subiendo Así que Dejo en sus manos Seguir subiendo Estos gameplays o no Suscríbete al canal Si no son todos bienvenidos Síganme que está en la descripción Comentenme alguna anécdota Así de cartas O figuritas de Dragon Ball Recordemos un poquito De la infancia Volviendo a esas buenas épocas Intercambiar con amigos Jugar Negocios Pero bueno Yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Y Adiós Todo muy bonito Pero hay un bad ending Todas las cartas Que estoy de chico Las perdí Tengo la conexión De Dragon Ball GT Pero de la mayoría Tuvo mal final Es muy sad Tengo 21 años Pero todavía no lo supero Pero todavía no lo supero Tengo 2 años 長 globales Nuevas cartas